7 de la mañana, 27 minutos, momento de entrevistas para hablar de temas económicos y específicamente de exportaciones. Para ello, quiero saludar en esta mañana a Don Gary Rodríguez, que es director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que ya está con nosotros. Don Gary, un gusto saludarlo después de tanto tiempo. Milton Guzmán, desde Estudios en La Paz. Por su intermedio, un gran saludo a todos los colegas, amigos, periodistas, comunicadores sociales que cumplen un rol tan pero tan importante en beneficio de la sociedad boliviana. Las exportaciones, Milton, han empezado con buen pie en general, vamos a decir así, han crecido hasta el mes de marzo, según el último reporte del INE, un 31%. Esto significa que comparativamente al primer trimestre de la gestión pasada están en 725 millones de dólares por encima. Pese a que las importaciones también se han expandido en un 31%, esta subida de las ventas externas ha hecho que en los tres primeros meses de este año, Bolivia haya empezado con un superávit de 468 millones de dólares. Para destacar además que comparativamente hacia atrás estamos con un nivel de exportación apenas por debajo del mayor nivel logrado en un trimestre, que fue en el 2014. Eso quiere decir que entre enero y marzo de este año hemos logrado la mayor cantidad de ingresos de divisas de toda la historia del país, excepto en el año 2014, que era el último año de la bonanza a nivel internacional. O sea que hemos empezado bien. Hay obviamente algunos sectores que no han crecido, pero hay otros que están con un excelente desempeño y que nos mandan señales de que la salida definitiva a la crisis que nos asustó en el año 2020 y la aceleración de este proceso de recuperación tiene que ver con ese tipo de exportaciones en las cuales me gustaría profundizar. Claro que sí, es 31% de crecimiento entonces al primer trimestre de las exportaciones, el dato que nos brinda Don Gary Rodríguez del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Pero, ¿cuáles han sido los productos, la producción que más ha aportado a este crecimiento? Por favor, Don Gary. Bueno, Bolivia es un país que ha dependido históricamente de muy pocos productos, ¿no? En su tiempo recordemos el oro, la plata en la época colonial, también los primeros años de la república, luego la goma, la quina, después el estaño durante mucho tiempo, luego entramos en el ámbito del petróleo y minerales en general y ahora estamos en una situación donde se comparte eso entre hidrocarburos y minerales. Esta situación, gracias a Dios, está disminuyendo en función de la expansión de las ventas no tradicionales. Sin embargo, nuevamente hasta el primer trimestre de este año, 75% de las exportaciones tienen que ver con minerales y con hidrocarburos. De hecho, el 52%, 52% de cada 100 dólares que recibimos desde el exterior por ventas de productos corresponde a minerales. Minerales como el oro, el zinc, la plata, el wolfram, el estaño, el cobre. Luego tenemos, y esto es algo que quiero destacar, al sector no tradicional. Cuando hablamos de exportaciones no tradicionales, nos estamos refiriendo a todos los productos, excepto minerales y hidrocarburos, que son recursos extractivos no renovables. Cuando sale una tonelada de mineral, cuando sale un millar de metros cúbicos de gas, Milton, literalmente el país pierde esos recursos porque los minerales se han producido en millones de años y también el petróleo o el gas. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales son renovables. Es más, o sea, son sostenibles en el tiempo. Y ahí estamos hablando de productos agrícolas, ecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, manufactureros, artesanales. Y este grupo de productos, que es la mayor cantidad del bolsón de la oferta exportable, representa ya 25%. Las exportaciones no tradicionales, esa es otra buena noticia, confirma por tercer año consecutivo de que ya supera las ventas de hidrocarburos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro país es menos dependiente en lo que respecta a los hidrocarburos. Imagínese, un solo producto, gas natural, que va a solo dos mercados, Brasil y Argentina. En cambio, cuando hablamos de productos no tradicionales, hablamos de cientos de productos que van a decenas de países y podríamos particularizar algunos. Don Gary, y es importante, por supuesto, reflejar todo este trabajo que se ha desarrollado para lograr este importante objetivo en nuestro país. Pero, ¿a raíz de qué es que se ha logrado revertir esto que hasta hace un año, y usted hacía la comparación, no llegaba a este porcentaje? ¿Cuáles han sido los factores para hoy tener un crecimiento del 31% en las exportaciones al primer trimestre? Por favor. El año pasado ya tuvimos una fuerte recuperación del comercio exterior y este año vamos todavía en alza. Hay dos factores principales que están coadyuvando ese propósito. En primer lugar, está el efecto precio que es indudable, es innegable. Las cotizaciones internacionales en el mundo se han disparado, especialmente en el sector agroalimentario, el de las materias primas estratégicas, en función de la guerra. Ahora Rusia y Ucrania nos han complicado la vida. Por una parte, en lo que respecta al abastecimiento de insumos u otros productos alimenticios, eso ha hecho que suban los precios. Pero cuando un país está preparado para aprovechar eso, entonces viene el beneficio. Y de otra parte está el esfuerzo, Milton, que definitivamente hay que destacar del sector productivo. Porque, miren, en el caso, por ejemplo, de las exportaciones tradicionales, las exportaciones de minería han crecido en el primer trimestre un 27% en términos de valor y 19% en términos de volumen. Ha habido un esfuerzo de producir más, hemos mandado mayor cantidad que en el primer trimestre del año pasado. ¿Qué ha pasado con los hidrocarburos? Los hidrocarburos han subido 30% en valor pese a que el volumen ha caído un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos exportado 20% menos que en el primer trimestre del año pasado, pero ha entrado 30% más de dólares. ¿Por qué? Porque subió el precio del petróleo y eso empujó el precio de exportación del gas hacia arriba. ¿Pero qué pasa en el caso del sector no tradicional? Aquí es espectacular. 42% de crecimiento en valor, 42% de crecimiento en volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos creciendo con las exportaciones no tradicionales, llegando ya a más de 770 millones de dólares en apenas tres meses, gracias a un mayor volumen de producción. O sea, estamos aprovechando ese mercado internacional que está ávido de alimentos y por eso estamos mandando, por ejemplo, soya y derivados, girasol y derivados, castaña, banana, azúcar, alcohol, leche, cueros, café, frejol, y entre productos manufacturados con funciones textiles que han crecido. Todos esos han crecido en el primer trimestre. Estos porcentajes y estas cifras, ¿en qué posición nos ubican? Si hablamos ya a nivel regional, a nivel internacional, comparando, porque usted lo decía, el mundo está atravesando un problema muy complicado a raíz del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y muy pocos países están preparados económicamente y con sus planes económicos para llevar adelante, para sobrellevar esto, porque si bien trae algo de beneficio, el perjuicio es muy grande. ¿Cómo estamos a nivel regional y cuánto ha ayudado el modelo económico que se está aplicando? Bueno, indudablemente los indicadores macroeconómicos del país están en posición destacada. Creo que se ha hecho un trabajo previo importante. Reitero, nosotros quisiéramos ver estos números todavía mucho más altos. Para eso necesitamos profundizar un trabajo público-privado. Las imágenes que ustedes están proyectando, por ejemplo, allá de modernidad, de producción escala, producción comercial, esa producción, por ejemplo, ahí hay una cosecha del grano de oro, de la soya, que significa que Bolivia produce 80% más de lo que necesita para consumir. Y ese es el modelo que queremos, ese es el modelo que le conviene al país. Es exactamente lo mismo que ha pasado históricamente con los minerales y con el gas que producíamos por encima de nuestras necesidades para abastecer al mundo. De esa forma es como crecen los países. Y ahora mucho más, y bien usted cuando recuerda la situación del mundo en la que estamos, donde países como Ucrania, como Rusia, que son fuertes abastecedores de maíz, fuertes abastecedores de trigo, no están exportando porque están en un conflicto bélico, porque hay problemas para el financiamiento, etc. Entonces, los países que tienen la capacidad para llenar esos vacíos son los que se están beneficiando. Nosotros, por supuesto, he dado los números, pero hay otros países como Argentina, como Brasil, como Paraguay, Uruguay, que realmente van a hacer su jausa en función de abastecer una necesidad que es ineludible como es la alimentación. Entonces, el modelo, ¿en qué consiste? En combinar el crecimiento de la demanda interna, ese es el modelo que nosotros queremos perfeccionar, con el modelo que apunta a las exportaciones, al mercado externo, que es el mercado verdaderamente casi infinito. Don Gary, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala, con estas buenas noticias, y estoy seguro que este ritmo de crecimiento de las exportaciones va a continuar y va a incrementar hasta fin de año, y vamos a cerrar con porcentajes importantes. Muy amable, Don Gary. No, al contrario, el agradecido soy yo y, bueno, para bienes para nuestro país, de nosotros depende salir adelante, y un gran abrazo nuevamente y felicitades para todos mis colegas, amigos, periodistas y comunicadores sociales. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Era Don Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, haciendo referencia a cómo están las exportaciones en nuestro país. Han crecido en un 31% en el primer trimestre de este año. Un porcentaje importante, tomando en cuenta que en algunos casos se ha reducido la producción, pero sí el porcentaje y el valor de los mismos se ha incrementado. Hablándonos también de exportaciones tradicionales y no tradicionales, que son las más importantes y en las que hay que ir haciendo énfasis para mantener este crecimiento en nuestro país. 7 de la mañana, 38 minutos, pausa en esta primera edición de Noticias. Ya volvemos.